En nuestro caso hemos presentado 33 enmiendas a esta sección, una de ellas es la totalidad, la 3.535, básicamente porque consideramos que por una pura elección política hay inversiones de fomento que estarían mejor destinadas desde el punto de vista de la reacción contra la crisis en otras partidas. En concreto, todas las enmiendas que hemos presentado en esta sección tienen que ver con el desarrollo de la vía Galicia, no porque consideramos que Galicia no tiene que tener un AVE si procede, sino porque consideramos que hay prioridades políticas importantes, económicas y sociales y que en este caso no nos parece justificado el invertir 1.071 millones de euros, tal como está la situación económica y la capacidad inversora del Estado, mientras hay reducciones drásticas en sectores y en actividades que son fundamentales para poder superar la crisis. Y por eso mismo la mayor parte de las enmiendas que hemos propuesto pretenden aumentar la dotación de becas y ayudas en las áreas de astronomía, geofísica, geodesia, teledetección y documentación geográfica, en total de unos dos millones y medio de euros, contra los 400.000 con los que se han presupuestado. Sí me gustaría subrayar que todas las enmiendas que hemos presentado no aumentan ni un solo euro el gasto público, es decir, no se trata de unas enmiendas carentes de realismo que pretenden ahora que el Estado aumente su déficit y su gasto sin medios para ello, sino simplemente una redistribución interna de las partidas, de tal manera que aquellas que nos parecen que son menos prioritarias, menos urgentes, menos importantes, pueden ser trasvasadas a otras que han tenido una destrucción, bueno, he dicho una destrucción y realmente lo que quería decir no ha sido el lapsus, porque efectivamente determinadas actividades y determinadas áreas, por ejemplo, ligadas a la investigación y a la educación, se les han dejado unas partidas presupuestarias tan ridículas que realmente su único destino es la extinción. Bien, bueno, por eso mismo también nos parece que es importante el desarrollo, como decía, de becas, etcétera, tanto por la finalidad social de la inversión en sí como por el hecho, como digo, de que las inversiones de fomento en algunos casos, a pesar de que es un ministerio y una sección importantísima desde el punto de vista de la inversión pública, pues en este caso nos parece que es más urgente la inversión en otras. Bien, por lo tanto, la mayor parte, como decía, y con esto voy acabando, son enmiendas orientadas a que se trasvasen estos recursos a fondos que tienen que ver con investigación más desarrollo, también, como digo, el desarrollo de determinadas tecnologías y de educación, y en concreto hay una que nos parece fundamental para el Centro Superior de Investigaciones Científicas, que con 400.000 euros presupuestados en estos presupuestos, pues realmente está condenado a una especie de muerte lenta o de congelación, o, desde luego, de una situación de parálisis completamente injustificable, y nos parece que, en cambio, con estas enmiendas, la dotación que proponemos de 13 millones de euros permitiría, por lo menos, una actividad suficiente del CSIC absolutamente necesaria en los momentos actuales. Bueno, en fin, por lo demás, como decíamos, las bajas que hemos propuesto son eso, se trata de trasvasar partidas que consideramos no prioritarias, a otras que nos parecen absolutamente evidentes su necesidad en estos momentos. Gracias por ver el video.